Yo tengo un congo que viene de vieja, de vieja, yo tengo un congo que viene de allá, yo tengo un congo pa' con cocorama, yo tengo un congo que es congo de beta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 Empezamos. 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 Ok. 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 Empezamos. Empezamos Ok, ok 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 Ok Ok, ok Ok, ok 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 Ok, ok 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 Vámonos, 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 vámonos. Que rico tu sabrosura y rica tu sabrosura 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 y rica tu sabrosura Que rico tu sabrosura y rica tu sabrosura y rica tu sabrosura Que rico tu sabrosura y rica tu sabrosura y rica tu sabrosura y rica tu sabrosura Que rico tu sabrosura y rica tu sabrosura y rica tu sabrosura y rica tu sabrosura Que rico tu sabrosura y rica 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 tu sab Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.